Hola a todos, soy Yura y hoy en este video les voy a contar algunas de las razones por las cuales creé este canal. La primera razón por la cual decidí abrir este canal de YouTube es porque hace más o menos cuatro años, cuando llegué a Australia, tuve la idea de que quería crear un blog para contar experiencias y para hablar de muchos temas que me gusta hablar. Y la verdad es que me gusta mucho escribir, pero no lo hago, no lo practico tan seguido como debería. Y durante el tiempo que tuve la idea, siempre me di muchas razones por las cuales no hacerlo. Entonces como, pues para qué lo voy a hacer, si hay 100.000 personas más hablando del mismo tema, cómo lo voy a hacer, si no sé cómo crear una página web, no tengo tiempo. Bueno, hace cuatro años yo llegué a estudiar y a trabajar acá, y la verdad es que sí, no me quedaba mucho tiempo. Ahora solamente estoy trabajando, entonces tengo un poco más de tiempo realmente. Y bueno, un sinfín de excusas del por qué no hacerlo. Finalmente el año pasado tomé la decisión de abrir un Instagram exclusivamente pues para, como con el objetivo de que fuera un blog, de subir fotos que me gustan y contar historias en esas fotos. Y bueno, lo creé. Y después de eso me fui para Colombia, pero antes paré dos días en San Francisco. Y después de que salí de San Francisco me dije, ¿por qué no grabé buenos videos? Y me hubiese armado un video súper chévere y hubiese creado un canal de YouTube. Pero me puse a pensar y dije, tengo buenas fotos, tengo uno que otro video, lo voy a armar con lo que lo tengo. Y así fue. Decidí armarlo con las fotos que tenía, con los pocos videos que hice. Grabé mi voz y bueno, me creé un video y dije, voy a abrir la cuenta de YouTube, ¿por qué no? La subí y nada, la verdad es que YouTube siento que es una muy buena red social, es un buen canal para transmitir lo que uno quiere contarle a la gente, las experiencias, las historias y un sinfín de temas que uno quiere hablar. Siento que es mucho más dinámico que quizás escribir. Creo que siempre la escritura también tiene una conexión, uno tiene mucha conexión con la persona que le gusta como escribe. Pero con los videos, pues siento que también, pero desde otra perspectiva. En donde uno puede verle la cara a la persona, le puede escuchar, puede ver lo que esa persona está viendo. Y bueno, siento que es un poco más personal. Entonces, bueno, esa es la primera razón. La segunda razón es porque lo estoy tomando como un reto personal. Hace más o menos, yo creo que año y medio empecé a trabajar en mi crecimiento personal, en muchos temas personales. Y uno de esos fue, o es uno de esos es la perfección. Soy muy perfeccionista y siempre espero hasta que todo esté perfecto para querer empezar. Y vuelvo entonces al mismo tema que digo acá en la primera razón. Y es que entonces me estaban dando un montón de excusas para no hacerlo. Y una vez hacer eso, que no era perfecto, que no tengo la cámara perfecta, que no tengo el computador perfecto para editar. Y bueno, etcétera, etcétera. Pero dije, nada, esto es un reto que quiero tener, que quiero hacer en mi vida para poder demostrarme que sí lo puedo hacer, que puedo cumplir lo que me propongo. Y nada, realmente soy muy motivada, tengo muchas ideas en mi cabeza, tengo muchos temas de los que quiero hablar, tengo historias para contar. Me gusta mucho hablar, para los que me conocen saben que hablar es una de mis cualidades o defectos, no sé, creo que es más cualidad que defecto. Y nada, entonces esa es la segunda razón. La tercera razón es, como les cuento, llegué hace cuatro años a Australia y la verdad es que mi vida cambió unos 180 grados. Y la verdad es que, pues hay muchas cosas que contar y tengo muchos temas de los que sé, que me gustaría compartir con gente que de pronto quiere venir a Australia, que de pronto ya está acá y no sabe de lo que yo estoy hablando. Quiero compartir también con mi familia, con mis amigos que están acá, que están en Colombia, que están en otros países también. Nada, es una manera muy, muy chévere de que ellos puedan ver lo que yo estoy viendo, lo que estoy viviendo. Y nada, esa es la tercera razón y creo que el 100% de mis videos en este canal, 70 o un 80% van a ser acerca de mi vida en Australia, de Australia como tal, de muchos temas que quiero hablar. Y pues bueno, el resto ya serán otros temas. Tengo hobbies, no muchos, pero me gusta cocinar, me gusta hacer lettering, me gusta explorar lugares y bueno, todo eso va a estar incluido dentro de mi canal. La cuarta razón es que soy comunicadora social y periodista. Bueno, nunca he ejercido mi carrera por diferentes razones, pero siento que esta es una manera de practicar un poco. Realmente para estar en las redes sociales no se necesita ser comunicador social o periodista, pero bueno, es una manera de salir al ruedo, de hacer eso, de comunicar, que es lo que me gusta. Y nada, las redes sociales son gratis y ¿por qué no? O sea, a pesar de que hayan millones de personas haciendo lo mismo, que esa era otra excusa que me estaba dando, porque si hay millones de personas haciendo lo mismo, contando quizás lo mismo que yo voy a contar, pues yo ¿por qué lo voy a hacer? Pero la verdad es que las redes sociales son como, no sé, como las empresas, como los negocios. Para todo hay audiencia, para todo hay cliente, entonces es lo mismo. Para mí habrá gente que me vea, gente que no le guste, y bueno, está bien, ¿no? Siempre habrá alguien que me va a ver acá. Y bueno, la última razón por la cual estoy creando estos videos es porque me gusta mucho viajar. No viajo tanto como quisiera, pero viajo muchísimo más de lo que viajaba hace cuatro años o cinco años. Entonces quiero compartir con ustedes obviamente esas experiencias de viajar. También me gusta mucho explorar nuevos lugares. Siento que después de cuatro años acá en Melbourne todavía sigo siendo turista. Hay lugares que no conozco todavía y que probablemente voy a conocer para poderles mostrar en estos videos. Y con mi novio también hacemos muchos planes diferentes, o bueno, no muchísimos, pero hacemos planes de vez en cuando diferentes los fines de semana. Y nada, pues también eso lo quiero compartir con ustedes. Y bueno, estas han sido las razones por las cuales creé este canal. Espero de verdad que se lo disfruten mucho, como yo me estoy disfrutando el proceso. No es tan fácil como parece, pero nada, estoy aprendiendo, voy a aprender en este proceso. Y de verdad, si les gusta, por favor suscríbanse a mi canal. Denle un like a este video si no les gusta, está bien, no pasa nada. Síganme en mi Instagram que se los voy a dejar en la caja de descripciones. Y si tienen algún tema del cual les gustaría que yo hablara, por favor me lo dejan en los comentarios. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!